Oigan, les estaba grabando cosas para el Lonely Y me encadené Y no encuentro la llave Acompáñenme a esta travesía Además, pinche foto puñetas que me quería tomar amarrada a la pinche silla ¿Por qué se me ocurrió? Eso no mames Actualización, ya es de noche Y sigo encadenada ¿Sabes por qué? Porque dejé las llaves en mi casa Así que ya le pedí a mi amiga que fuera por las llaves que están en mi casa Y que me las traiga Fue muy incómodo explicarle la situación Cuenta que por tomarme fotos Me encadené a una silla con unas esposas Y las llaves están en mi casa ¿Puedes ir por ellas, por favor? Y me las traes Están en el mesón negro de la cocina Te lo suplico, por favor Lo bueno es que ya me dijo que ya las encontró A huevo, ya voy a ser libre Solo falta que no ponga Una huevo Fuga, tengo hambre Yo digo que mi mamá tomó ácido fólico en lugar de leche ¡Gracias! Gracias por ver el video.